Queridos, ¿cómo andan? Escuché el otro día, o sea, van varias cosas que vienen dándose desde hace, en la mitad de la pandemia, en la mitad, ya había gente que decía, bueno, de que había cuestiones, que era una conspiración, con, bueno, había gente que me hablaba de un chip líquido, ¿no?, con la vacuna, nos encaja en un chip líquido, el nuevo orden mundial, etc., yo, o sea, creo que da para muchas especulaciones, si alguien tiene la suerte de ser, o sea, médico, de conocer el coronavirus, de trabajar con el coronavirus hace 32 años, y a la vez ser psicólogo, si se dan esas combinación de experiencias, de formación, de conocimiento, de títulos universitarios, ¿no?, este, capaz que, es como que estaríamos en el eje del asunto, ¿qué le vamos a hacer?, ¿no?, o sea, digo, porque no soy, o sea, acá, obviamente, me pueden conocer algunos y otros, ni idea, entonces dicen, este agrandado, soberbio, altanero, se lleva el mundo por delante, no, 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 soy psicólogo, no me autoanalizo, pero soy de bajo perfil, aunque usted no lo crea de Ripley. Pero estaba escuchando, concretamente, hace unos días atrás, este, un programa radial, en el que a veces están invitados, distinto tipo de invitados, y el programa es, más que nada, es de corte político, un periodístico político, este, pero entre los invitados, a veces hay distinto tipo de personas que opinan, hay cosas que, a veces la culpa no es el del chancho, sino el del que le rasca el lomo, ¿no?, ahí está el gran tema, este, porque, en los informativos es tremendamente común que llamen a, o que contacten de alguna manera, o que pasen la información de, por ejemplo, de asuntos psicológicos, asuntos psicológicos, no psiquiátricos, tiene que quedar claro, psicológicos, este, todo lo que tiene que ver con la psicología, ¿no?, o sea, soy psicólogo, entonces, este, distinto tipo de sensaciones, de emociones, de impactos, no enfermedad psiquiátrica, asuntos psicológicos, y tal, y los psiquiatras, obviamente son psiquiatras, no tienen formación psicológica, nosotros, o sea, no podemos, por más que uno pueda ser médico y tenga la formación, no, en el rol de psicólogo, no debemos, no podemos, sería ilegal hacer una receta médica de un fármaco, bueno, eso es lo que tendría que ocurrir con los psiquiatras, no deberían opinar sobre asuntos psicológicos, deberían decir, sí, esto es un tema psicológico, psicológico, pero claro, los, los colminan, los convocan, los llaman, los, le dan pie, este, los medios, y ellos, ni cortos ni perezosos, opinan, y claro, o sea, si, por ejemplo, ¿no?, este, hablamos del amor, o sea, hay una ciencia que estudia el amor, y sí, por eso, o sea, hay una ciencia que estudie el dolor del duelo, de ahí viene el nombre, ¿no?, duelo, dolor, este, sí, o sea, hay una ciencia que estudie las características vinculares, cómo se dan, cómo se conforma un vínculo afectivo-sexual, entonces, debería ser esa la profesión que opine de estos temas, ¿no?, entonces digo, porque si no, volvemos al terreno de los opinólogos, y fue lo que vi al final en este programa radial, porque, había una persona que creo que es, se le llama semiólogo, ¿no?, o sea, no tiene nada que ver con psicología, no tiene nada que ver con medicina, pero, bueno, opinaba, y bueno, y el locutor le preguntaba, es todo un tema, ¿no?, vamos a ir aclarando algunas cosas que ya debo haber mandado, sin exagerar, treinta y pico, cuarenta videos de la pandemia, enfermedades virales hace mucho tiempo que se diagnosticaron, incluso, desde que existe el conocimiento de las características de este microorganismo, se puso en duda, y hoy podemos decir que está en la frontera, en cuanto a vida o no vida, ¿por qué?, porque vida sería algo que tiene vida, es la mínima unidad, es un individuo, un sujeto, algo indivisible, individuo, que es capaz de vivir por su cuenta, ¿no?, o sea, independientemente de otros, ese es un sujeto, un individuo, una célula, una meba, una bacteria, un hongo, algo que viva, que dependan de otras cosas, sí, todos dependemos, pero que si no está en una célula, como pasa en el virus, estaría muerto, entonces sería la frontera entre la vida y la muerte, ¿no?, entonces, se llamaría como una cadena de aminoácidos, que tiene una información, que tiene, lo que hace es, la característica es replicarse, para formar nuevas cadenas, que en lugar de permitir seguir haciendo las cadenas que tenían la función indicada ya de antemano a esa célula, se dirigen hacia la reproducción de esos llamados virus, pero pandemias, pandemias, pan quiere decir todo, cuando algo es endémico, es decir que hay una enfermedad, que se está reproduciendo en determinada zona, es endémico, por ejemplo, para, no sé, la selva amazónica, este, por ejemplo, es endémico ahí, se da y se reproduce y se mantiene ahí, endémico, pandemia, es cuando es a nivel total, de todo el universo, entre comillas, de la vida conocida, del mundo terrestre, este, y fueron contados con los dedos de una mano, en el Uruguay, cuántas pandemias se dieron, o sea, incluso con las características de esto, no habría, porque además, lo otro, cuando se habla, de que es algo no conocido, quiere decir que, si la pandemia era, vamos a imaginar, de Bruselas, si la pandemia era, de, virus de la gripe, conocido virus de la gripe, de todos los tiempos, era un virus conocido, entonces ya sabíamos, cuáles eran sus alcances, las características de infección, el comportamiento, la gravedad, cuáles son los casos, que se complican en general, qué tratamientos, que no hay tratamientos antivirales, entre comillas, no se usa habitualmente, entonces, qué tratamientos sintomáticos, etcétera, etcétera, acá no se conocía, entonces, el nuevo factor, te digo porque, esta gente, cuando uno escucha opinólogos, sería bárbaro, que escucharan todo esto, lo que yo diga, cuando me va a decir, cualquier infectólogo, virólogo, epidemiólogo, epidemiólogo, todo el que conozca bastante, que tengo una formación, en enfermedades infectocontagiocos, etcétera, entonces, que una virosis es una cosa, una pandemia es otra cosa, por otro lado, después, lo otro, en este caso, cómo, cómo, cómo repercute, por qué es tan importante el tema, digo, porque muchas veces, este, la gente no, no, no entiende, y sigue estando sin tapabocas, entonces dice, pero está, pero a mí, no me importa, pero, o sea, el gran tema, es que, lo mismo, si la obligatoriedad, no, de la vacunación, ¿no? Lo que hagamos, va a implicar a otros, o sea, que si va, o iba caminando una persona, sin tapabocas, a unos metros adelante mío, una persona, relativamente joven, etcétera, probablemente, no le importara nada, pero no importa si le importa, o sea, vuelvo al tema, ¿no? O sea, le obligan a usar el cinturón de seguridad en el auto, y el casco en la moto, pero eso es, el impacto es para la persona, no es que si se golpea la cabeza, entonces ahora empieza a contagiar golpeos, golpes en la cabeza, golpea, personas golpeadas en la cabeza, ¿entienden? No lo va a contagiar, sin embargo, en esto sí, no importa, si la persona no le importa, lo tiene que hacer por los demás, tiene la obligación de cuidar a los demás, si se contagia, es una persona más que va a contagiar a otras personas, esto es dos más dos, pero lamentablemente, digo, por la actitud que uno ve, en esta sociedad, esto, que es dos más dos, es más sencillo que el dos más dos, no lo, este razonamiento de cuánto es dos más dos, no lo pueden hacer, entonces, eso de la libertad responsable suena bonitísimo, y ahora tenemos cerca de, no sé, seis mil personas, es un disparate, sigo, lo otro, me hablan de, y bueno, y hablaba este semiólogo ahí, tocayo mío, otro Fernando, decía, de que bueno, que la gente se muere de otras cosas, es una cosa que, yo lo escucho, de personas, que, claro, que no tienen ningún tipo de formación, no son, del mundo académico, no han estudiado, no usan los libros, entonces, cuando viene una persona así, uno dice, pero de qué, en qué mundo está, en una realidad paralela, porque, o sea, primero, un cuarto de millón de personas que murieron en Brasil, otro tanto en Estados Unidos, y así sucesivamente en el resto, en Gran Bretaña, Alemania, o sea, es mentira, que hay dos millones, doscientos, o dos millones, cerca de dos millones y medio, es mucho más, es mucho más, en China mismo, acuérdense, que, se les pasaron mil quinientos, en un conteo, a las risas, así, mil quinientos, fue un detalle, se les corrió un cero, de repente, esos tipos de detalles, y nadie está exagerando para el otro lado, no, 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 por eso, primero que nada, habría que sacarse el chip ese, de qué, qué miedo, miedo a lo que, miedo a lo que, o sea, jugate una ruleta rusa, pegate un tiro, tenés miedo a la bala, o sea, o somos mongólicos, miedo no, ¿quién tiene miedo? Miedo no, este, si una persona, no sabe nadar, no la tires, en una, en un océano, donde hay, 20 kilómetros de, para hacer pie, y olas de 20 metros de altura, somos mongólicos, ¿qué tiene miedo? Esa persona que no sabe nadar, de estar ahí en el mar, somos raros, ¿no? Miedo no, mijo, nada de paranoi, de estar paranoicos, este, de estar perseguidos, del chip, el líquido, del orden mundial, en esto, no, no, hay una enfermedad, de infecto contagiosa, grave, que no tiene tratamiento, no tiene tratamiento médico específico, y que en algunos casos, se agravan, y no hay muchas cosas para hacer, entonces, que la gente, que se agarra la enfermedad, y pueda estar en ese cuadro, en el CTI, sabiendo que la mitad, no sale, no es, no, no es grato para nadie, entonces, hay que cuidarse, es muy raro, que sigamos diciendo, tanta estupidez, junta, ¿no? Muy fuerte, van, más, de, dos millones y pico, probablemente, más de tres millones, este, eh, entonces, y dicen, no, pero no es tanto, pero no es tanto lo que, si el mundo está paralizado por la pandemia, si hubiera sido que, todos hubiéramos liberado todo, todo, las fronteras, como, o sea, eso debería ser delictivo, porque todos podemos opinar, pero hay cosas que no podemos decir, o sea, no podemos oponernos, decir, la gente se tiene que envenenar, es bueno que la gente se tome veneno, cicuta, salgan y mátense, tírense, ¿por qué no se tiran del décimo piso? ¿tienen miedo? Ese tipo de cosas, es como instar, invitar a la situación de violencia, del suicidio, etcétera, etcétera, porque, o sea, ¿cómo puede ser que una persona lo inviten a un programa de radio? Y yo no lo escuchaba, y decía, pero ¿de qué habla este señor? Este buen señor, ¿de qué habla? ¿Por qué no se dedica a su profesión? Incluso citaba a un tal, un médico de acá, Ciuto, creo que se llama, no sé cómo se llama el médico, que era una sarta de disparates uno tras otro, y él lo invitaba, lo citaba, no, porque, escuchen al doctor tal, no sé qué, por favor, incluso, en una mención a una revista llamada, New York Times, creo que se llama la revista, ¿no? ¿Qué me importa? Los Estados Unidos, ¿qué saben los Estados Unidos? Si se están muriendo apilados, no tienen idea, idea no tienen, porque la idea, lo tienen los científicos, pero el resto no saben nada, y todos opinólogos, y todos haciendo manifestaciones para que se libere, que no haya ningún tipo de restricción por la pandemia, eso es lo que piden los Estados Unidos, si quieren plata, 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 esa es la vida de los Estados Unidos, plata, 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 y alguien puede citar una revista de Estados Unidos, por eso, es muy raro, muy raro, muy raro, está lleno de opinólogos, y ahí mismo le mandaban mensajes diciendo, no, pero las otras enfermedades, el cáncer, la hepatitis, o sea, si se mueren de otras cosas, esas, no, esa, está, pero cuando es evitable, que todavía no hagamos nada para evitarlo, es muy triste, muy triste, que sigan diciendo este tipo de estupideces, ¿no? Bueno, el médico ese ya dije, ah, bueno, está, y acá pongo eclipse, si hay un eclipse, ¿no? o sea, ¿a qué hora va a ser? ¿en qué lugar? ¿cuánto va a durar el eclipse? ¿con qué mirarlo? etcétera, etcétera, no son los carpinteros los que opinan, o sea, ¿entienden ese tema? todo lo que tiene que ver con los astros, con la astronomía, con, no sé si entienden, no es cualquiera que opina, entonces, pero uno dice, no, pero ¿quién sos para impedirme mirar? Yo miro como quiero, sí, pero destruí la vista, entonces, sentido común, para eso están las ciencias, o sea, acá nadie quiere hacer nada raro, porque siempre hay un pensamiento ahí de, no, pero pará, este está vinculado con algo, con alguien, no, no estoy vinculado con nadie, esto es ciencia pura, tengo dos profesiones, no estoy queriendo inculcar miedo a nadie, hay que respetar un virus que es grave, es muy raro, muy raro incluso que haya un gobierno que, que siga diciendo, esto de la libertad responsable, es vergonzoso, ¿no? A ver qué más les quiero comentar, sí, más que nada, dos comentarios más, uno, de que bueno, este tipo de payasadas, que uno escucha, ¿no? De que, no, pero hay que terminar, porque le hacen mal a la gente, este, si nosotros reducimos los contagios, o sea, vamos a pensarlo a la inversa, vamos a pensarlo a la inversa, cuando salieron un montón de, científicos, generando todo lo contrario, mucho miedo, o sea, o al revés, déjense de joder, porque igual nos vamos a contagiar todos, yo quiero saber, es como que, igual, yo a veces me pregunto, ¿por qué yo, que mando tanto YouTube, esto no lo, porque es como esperar un ratito más, que se dé la vacuna, y que se extinga, porque dicen, no, pero va a estar siempre entre nosotros, no, que se extinga, como puede ocurrir perfectamente, el del ébola, fue que se terminó rápidamente, el asunto es, claro, porque morían, y entonces no sé, a lo que voy es, pero si, ¿dónde se van a meter, todos esos que dijeron, en definitiva, que ellos mismos, iban a parar en un CTI, ahí, porque ellos no, porque ellos no, si muchos eran de sesenta y pico, setenta y pico opinando de este tema, o que sus familiares, su esposa, sus padres, sus amigos más cercanos, van a morir, eso estaban diciendo, tan suelto de hombros, tan libres, tan, este, sin el más mínimo, sentimiento de duelo, estaban diciendo eso, que se iban a morir tantos, yo no, ahí le hice la cuenta muy al principio, pero habría que hacerla de vuelta ahora, por varias razones, de acuerdo al comportamiento, que está teniendo hoy por hoy, que hoy tenemos mucho más información, para hacer, un cálculo más exacto, pensando, de que la gente, quede inmunizada, que después de la enfermedad, queden inmunizados, y que el contacto repetido, hace efecto booster, hace un refuerzo, refuerza la inmunidad, la respuesta inmunitaria, las concentraciones, de inmunoglobulinas, pero, si hacemos todo lo contrario, liberar todo, como terminó ocurriendo, sin que se haya hecho expresamente, pero la secuencia, manifestación del orgullo gay, las movidas de la intendencia acá, con este, las peatonares, viva la pepa, este, el transporte, que fue siempre, tragicómico, más, dicen el tema de las elecciones, sinceramente, la rural, la rural, no entiendo, ahora creo que ya no lo mencionan, porque no entiendo, la rural, y hablan del teatro, o sea, yo no entiendo nada, teatro, con 5000 casos, y la rural, con 500 casos, y hablan de la rural, que se hizo todo un protocolo, o sea, es rarísimo, cuando se hizo, la manifestación, es esto, del orgullo gay, o sea, y estaban todos abrazados, sin tapabocas, uno al lado del otro, sin alcohol, sin nada, nada, ningún protocolo, como todas las manifestaciones previas, entonces digo, si se liberó todo, y a la vez, vinieron las fiestas, y la gente se, rompió las burbujas, se encontraron personas, de distintas burbujas, vinieron las fiestas, vinieron las vacaciones, y la gente se fue para afuera, como si nada, entonces, a lo que voy es, cuando se liberó, entre comillas, sin que sea expresamente, explícitamente, fue, el, no, portense bien, portense bien, y, bueno, pero reúnanse, tranquilamente, el viva la pepa, libertad responsable, o sea, libertad, para los que, no les importa nada, y responsabilidad total, del mundo entero, este, aumentaron los contagios, aumentaron las muertes, aumentaron la gente, en el CTI, de una forma, rapidísima, ahora, no está aumentando, como venía aumentando, tan preocupantemente, pero entonces digo, este, puede permitir, darnos cuenta, lo que podría ser, sin haber tomado medidas, eso, no sé, a la N potencia, no sé, o sea, en lugar de llegar a mil, teníamos diez mil, al poco tiempo, cien mil, y al poco tiempo, moría, medio pueblo, o sea, muchos de ellos, de los que están diciendo, no, pero para, esta pandemia, que está haciendo mal a la gente, encerrado, no sé qué, se iba a pelar como un asco, porque si agarraba la enfermedad, que hacían, no había ni siquiera un CTI, porque estaban llenos, por eso, muy fácil hablar, decir cosas, pero está lleno de opinólogos, bueno, no lo voy a hacer más largo, un saludo, no lo voy a hacer más largo,